La ciudad para continuar este proyecto, pero lo que ellos están preparando, en caso de el miestro de Choramón, pues considero yo que me va a hacer bastante ayuda, a ver, me encanta el proyecto, ¿verdad? A ver, no tienen estos intérpretes, ellos están preparando. Entonces, ven ustedes, mandando a consultar por delante, gracias a la presentación de la ciudad. Ellos están trabajando en la puerta, en la puerta del plan. Pero como dice, su instructor todavía no están listos, porque además hay tantas estudiantes que son del nivel de una marcha. Así que ellos, a ver, se presenten con nosotros, ... ¿De quién ha sido? ¿De quién no lo sueño? ¿De quién? Noche de Verano ¿De quién? Dice aquí Bueno, para todos hemos pedido 1.5 cuadras Instituto de Radio Enduro 13 1.5 cuadras 1.5 cuadras 1.5 cuadras 1.5 cuadras 1.5 cuadras 2.5 cuadras El profesorado es un grupo de San Lucía de Leonardo, el 2013, el director de San Lucía, el 2012, y tres participaciones en la primera del año. Me dirime Don Néstor Fernández, donde empieza el nombre de su directora, pero es una señora bien sintética de tecnología, y él se presenta a la orden de su instructor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Sajantor de.. como va la esta! ¡Sí! No, sí, lo estoy sentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!